¡Bonito Gasolina! ¡Dale! Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno 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 Taco, Eva Méndez, gringo, costa, chorizo Santa María, Dix-Mex, Shakira Nacho Salsa, sombrero, gato, negro, mojito, ol, del paso Madri, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando Guacamole, palapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao Muy bueno, mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, macarena, mi amigo Leve la vida loca Antón y yo, Panteras Dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón la pamba Arriba Carlos Santana, Selena Gomez, por qué Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacamole, palapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao Muy bueno, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, macarena, mi amigo Leve la vida loca Antón y yo, Panteras Dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Taco, Eva Méndez, gringo, Costa, chorizo Santa María, Texmen, Shakira, Nacho Salsa, sombrero, gato, negro Mojito, Old, El Paso Madrid, Chihuahua, Adelé Por favor, bailando Guacamole, palapeño, salvaje Ricky Martin, bacalao Muy bueno, mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, macarena, mi amigo Leve la vida loca Antón y yo, Panteras Dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado Mallorca si cortado Corazón La pamba La pamba La pamba La pamba Gracias.